Kite Seed sin duda es uno de mis personajes favoritos de toda la franquicia de Final Fantasy equipo y no sabes el gusto que me da ver como le cambiaron un poco el estilo a este mismo personaje y que bueno, quien diría que este personaje es único ya que depende al 100% de la suerte entonces si quieres aprender sobre esto para que le puedas sacar el mejor provecho a este personaje quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte una vez en un video de Final Fantasy 7 Rebirth donde bueno, tenemos que hablar acerca de Kite Seed que bueno, créeme que es un personaje que te va a encantar aunque bueno, tiene una gran desventaja ahora, cual es la gran desventaja que tiene este mismo personaje que bueno, va a depender del porcentaje de suerte que tu tengas en el juego a que me refiero con esto a mayor stat de suerte que tengas en este mismo mejores van a ser los efectos y mejores van a ser las cosas que va a poder obtener Kite Seed en el campo de batalla ahora, para que vayas entendiendo un poquito todo esto primero vayamos con las habilidades ahora, Kite Seed no te lo niego es un personaje que si requiere que tengas un nivel de grupo alto y un nivel de arma alto para que puedas obtener las mejores habilidades y te puedas servir muy bien ahora, ¿por qué te digo esto? porque yo sé que al principio Kite se ve como un personaje bueno y parecido pero te das cuenta que le falta mucho y que es un personaje muy squishy entonces créeme que lo que vas a ver ahorita te va a ayudar muchísimo a que cambie completamente todo eso del lado izquierdo, ¿cuál es la primera habilidad que tenemos que obtener? Sentinela Muguli porque esto va a reducir el daño que recibe el Mugul en un 15% y bueno, recuerda que uno de los grandes beneficios que tiene Kite es que puede invocar a muchísimas cosas y una de esas es el Mugul el Mugul va a ser nuestro mejor amigo con Kite entonces esto hace que el Mugul reciba un 15% menos daño lo cual ayuda muchísimo de ahí nos iríamos hasta arriba a la bonificación por apertura de BTC que nos va a llenar ligeramente la barra de BTC al inicio de la batalla que esto ayuda muchísimo ya para que desde el inicio podamos tener invocado a este Mugul luego a su derecha tenemos Respiro que, bueno, como te lo dije Kite es un personaje muy squishy y que puede morir de formas muy muy rápidas tiene defensas bajas entonces entiende que tengamos esta habilidad donde nos va a prevenir que nos incapaciten una vez por batalla ahora, obviamente esto no va a funcionar contra ataques de muerte instantánea o cuando nuestra vitalidad está en uno entonces solo ten esto pendiente en donde bueno, te permiten por así decirlo, burlar a la muerte una vez con Kite Seed en el campo de batalla por lo que la tienes que tener sí o sí y bueno, hasta arriba también te recomiendo que obtengas daño crítico plus que va a aumentar el daño del golpe crítico en un 5% para que hagas mayor cantidad de daño con los críticos que hace Kite que hace muchísimos luego, en medio, yo no he desbloqueado esta pero es fundamental que la puedas desbloquear en cuanto tú ya tengas todo lo demás que te voy a enseñar que es ventaja Mugul y por qué porque esto nos va a habilitar una habilidad única al azar del segundo nivel inmediatamente después de llamar al Mugul por primera vez ahora, ¿qué me refiero con esas habilidades de segundo nivel? son las habilidades del dado equipo nos va a dar una habilidad extremadamente alta justamente en cuanto invoquemos al Mugul el cual nos puede dar diferentes buffs y otras cosas por lo que ya tener estos buffs desde que invocamos al Mugul créeme que ayuda muchísimo para que le saquemos un mayor provecho a Kite ya después del lado derecho te diría que te vayas directamente por Sifón Aturdido en donde vamos a recuperar vitalidad al infligir daño con habilidades únicas a un enemigo aturdido entonces créeme que esto va a ayudar muchísimo a que nos podamos curar de forma muy rápida con Kite y que bueno, podamos seguir acumulando y acumulando y acumulando vida después de todo lo que tenemos que pasar para aturdir a los enemigos que a ver con Kite, créeme que sí lo puedes lograr pero sí va a costar un poquito y hasta arriba estas dos habilidades las tienes que tener sí o sí primero jinete suertudo en donde va a aumentar la suerte de Kite en un 100 mientras montemos al Mugul esto va a ayudar muchísimo a nuestro stat de suerte por lo que la tienes que tener sí o sí y luego la de la derecha que es avanzada Mugul que va a aumentar el daño que inflige el Mugul en un 5% para hacer una mayor cantidad de daño con esta misma invocación entonces te das cuenta Kite es un personaje que va a depender tanto de la suerte como del Mugul, como de las invocaciones y que es un personaje que tiene muy poca vida y que puede muer muy muy rápido pero bueno, ya teniendo todo esto créeme que Kite ya va a estar más armado y te va a servir muchísimo junto con las materias y todo esto que vas a ver ahorita ahora empecemos por el arma equipo el arma que yo te recomiendo es el megáfono de cristal y porque para mí es el arma más equilibrada que tiene Kite tiene 76 puntos hasta que físico y 68 de magia y aparte tiene la habilidad de magia Mugul que después vamos a ver que créeme que es buenísima y que siempre la tienes que utilizar ahora a mí me parece la mejor opción que tú puedes tener con Kite te la van a dar en el capítulo de la mansión Shinra solo te quiero decir eso no te voy a decir nada más de eso ahí la vas a poder obtener esta misma arma ahora porque digo que es muy muy buena porque tienes equilibrado tanto ataque físico como ataque mágico y con Kite te vas a utilizar las dos con este mismo personaje depende de tu suerte lo que puedes utilizar por lo que para mí es una muy buena opción para ti ahora en caso de que tú ya te quedas volver loco pues el Galahorn el Galahorn que es un arma que tiene completamente ataque físico que tiene 136 de ataque físico 34 de magia y bueno esta la vas a obtener en el capítulo 11 solo quiero que tengas pendiente todo eso es un arma que a ver tiene una habilidad buena que es la dama de la suerte pero creo que no vale tanto la pena sacrificar un poco del ataque mágico con Kite después de lo que te acabo de mencionar pero aquí va a depender completamente de lo que tú busques ahora porque te digo que el megáfono de cristal me parece una muy buena opción por las habilidades de arma que nos ofrece la primera sentinela Mugul donde va a reducir el daño que se le inflige al Mugul en un 15% entonces ya tenemos esta reducción más de la habilidad que conseguimos lo cual ayuda muchísimo también tenemos jinete suertudo que va a incrementar la suerte mientras montamos al Mugul en 100 puntos entonces ya tenemos 200 extra de suerte con todo esto y tercero daño de ataque más 5% que va a aumentar el daño que infligen los ataques básicos en un 5% lo cual ayuda muchísimo hacer mucho más daño y ayudar muchísimo a Kite ahora en cuanto a equipamientos la pulsera que estoy utilizando es la pulsera de barbados mejorada porque me da 5 slots de materia y 2 que estén conectados a ver es como lo que siempre te digo aquí utiliza siempre las pulseras que siempre tengan una mayor cantidad de materia y los mejores stats para tus personajes secundarios aquí créeme que no afecta muchísimo cada una de estas solo estamos buscando que tengan los mejores stats para poder tener mayor cantidad de materias y con ello poder hacer mejores builds recuerda que la mayor parte de estas las vamos a conseguir en el transmutador de objetos por lo que poco a poco ve crafteando las cosas ahí y ve mejorándolas justamente en esa misma parte para que bueno así obtenga los mejores equipamientos del juego y bueno en cuanto al accesorio aquí estoy utilizando la medalla del servicio del cadete espacial que me aumenta la fuerza y la magia en un 5% porque como te digo Kite se beneficia de estas dos es un personaje que si tiene la fortuna de depender tanto de magia como de fuerza entonces yo creo que le va buenísima esta misma medalla para conseguirla tienes que ir al golden saucer y hacer el minijuego de la nave espacial ahí justamente te van a dar esta misma medalla pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno continuamos con toda la información ahora en cuanto a materia créeme que materia aquí va a ser algo extraño con Kite porque la materia no es algo que lo va a beneficiar mucho digamos que con la materia tú tienes que buscar formas de protegerte y sacarle un mayor provecho a la suerte que tú puedes tener con Kite por ejemplo yo tengo primero materia de perjuicio que me va a permitir utilizar hechos de reducción de ataque físico y mágico esto en que me sirve en que los enemigos hagan menor cantidad de daño y con ello puede hacer que dure más tiempo Kite en el campo de batalla luego tengo fortificación que me ayuda a esto a fortificar a Kite que puede utilizar guarda o magi guarda para poder tener ese fortalecimiento de defensa física y mágica para poder retener más los ataques de los enemigos y que se encuentre muy bien en el campo de batalla luego suerte plus créeme que esta la tienes que tener sí o sí con Kite y por qué porque con esto puedes incrementar hasta un 100% de tu suerte en caso de que tú quieras equipar dos de estas materias ahora yo la verdad si te recomendaría que si equipes dos de suerte plus para poder obtener ese 100% de incremento de suerte ahora puede haber una que otra que tú ves aquí que no te sirve muchísimo que la puedes intercambiar por otra materia de suerte pero si las tienes que obtener luego chakra porque chakra es muy buena porque nos va a permitir restaurar nuestra propia vitalidad y curar el veneno utilizando el chakra ahora lo bueno de todo esto es que a menor vida se nos va a curar más esta misma por lo que es una habilidad extremadamente buena y más por lo que estoy mencionando de que Kite muere muy rápido luego plegaria plegaria también es muy buena porque va a restaurar tanto nuestra vida como la del grupo en un cierto porcentaje luego tenemos la clásica que tienes que tener si o si en caso de que tengas a Kite como personaje secundario que es materia de autolanzamiento junto con curación para que así Kite pueda estar curando a los miembros de tu equipo sin ningún problema y que puedas tener esa sinergia que siempre te estoy explicando después vamos con maestría de limpieza que nos permite utilizar magias de sanación para curar diferentes estatus esta es la que te digo que la puedes cambiar tal vez por una materia de suerte pero me gusta tener esta misma contra ciertas batallas de las que he llevado a Kite contra ciertos enemigos que me ponen estatus esta créeme que ayuda muchísimo y después ya las clásicas materia de vitalidad que la tienes que tener si o si para incrementar la vitalidad de Kite que pueda durar más en el campo de batalla y luego materia de autohabilidad de arma que ya te la conoces que nos va a permitir que un aliado use automáticamente las habilidades de arma cuando no lo estemos utilizando y las únicas que va a poder utilizar son las que están equipadas en los atajos ahora hablando acerca de los atajos cuáles son las habilidades que yo te recomiendo que tú le tengas equipadas a Kite a la carga lanzamiento de los dados vaticinio y magia Mugul ahora que es lo que hace cada una a la carga va a llamar automáticamente al Mugul equipo el Mugul se va a invocar así sin ningún problema y lo vamos a poder utilizar dentro del campo de batalla en si esta es la habilidad con la que siempre tienes que abrir tu batalla con Kite luego tenemos lanzamiento de los dados que aquí es donde empieza la misma suerte donde vamos a lanzar un dado y depende la suerte que nosotros tengamos va a aparecer un número que nos puede dar diferentes stats y hasta puede aparecer la cara maestra que puede matar automáticamente a un enemigo equipo entonces créeme que este mismo dado es importantísimo y por eso dependemos tanto de la suerte con Kite luego tenemos vaticinio que también se rige igual que el dado donde vas a infligir mucho o muy poco daño esto va a depender completamente de la suerte mayor nivel de suerte mayor daño podemos hacer y créeme que puedes tener suerte de hacer golpes de 9999 con Kite y derrotar a varios enemigos con esta misma habilidad lo único que te digo hay que subir ese stat de suerte y por último magia Mugul que a mi me encanta en donde si tu tienes una invocación tanto de Kite como de tus compañeros tú puedes activar esta misma magia en donde va a invocar a uno de nuestros acons por una sola ocasión y va a hacer un golpe entonces por ejemplo si tu tienes Alexander con Kite Kite va a invocar a Alexander Alexander va a hacer uno de los golpes de dos barras de BTC va a hacer muchísimo daño y va a desaparecer y esto lo puedes hacer una y otra y otra vez y lo mejor es que si lo utilizas de forma más continua va a aparecer de forma más rápida esta misma invocación y lo puedes spamear lo cual está brutal por lo que tienes que obtener esta habilidad sí o sí ahora ya entrando al campo de batalla tú puedes estar viendo cómo funciona Kite como te digo lo más importante es siempre invocar al Mugul y te recomiendo que con Kite siempre vayas con Barret y por qué porque con Barret puedes activar la habilidad de salvación en donde Barret va a tomar muchísimo del daño que se le reciba tanto a Kite como el Mugul por lo que puede durar más en el campo de batalla ahora como te digo aquí tienes que hacer lo posible para empezar a subir tus barras de BTC poco a poco a poco y empezar a lanzar todos y cada una de las habilidades que te mencioné primero lanzamiento de dados para ver si puedes obtener algunos buffs para Kite luego vaticina en caso de cuando estés bien buffeado y tengas algunas cosas buenas o quieres empezar a hacer daño y también la magia Mugul esto sin duda tiene que ser como tu pan de cada día con Kite donde tienes que utilizar esta y otra y otra y otra ya después con las otras habilidades que vas consiguiendo créeme que se va haciendo mucho más sencillo tu batalla con Kite por la parte de las minas por la parte de la autodestrucción del Mugul y más ahí se va complementando muchísimo Kite y tienes más formas de protegerte contra el enemigo pero créeme que si tú corres con mucha suerte en la batalla Kite puede derrotar fácilmente a la mayor parte de enemigos lo único si tienes que tener muchísimo cuidado al moverte el Mugul es extremadamente lento por lo que tienes que decir si te quedas en el Mugul para bueno tener ese aumento de suerte o dejarlo pasar o bueno rifártela tú solito caminando por todos los lugares dejando que el Mugul ataque bueno poco a poco ir esquivando los ataques de los enemigos como te digo Kite es un personaje muy muy completo y bueno tiene esta peculiaridad donde depende al 100% de la suerte pero creo que con todo esto sin duda yo creo que vas a obtener muy buenos resultados con este mismo personaje pero bueno al final ponme abajito los comentarios que te pareció esta pequeña acerca de Kite Seed y lo más importante que te está pareciendo Final Fantasy 7 Rebirth quiero leerte escucharte por lo abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío seña tantas mejores guías noticias reseñas todo lo que te dice sobre Final Fantasy 7 Rebirth y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch o no bueno lo estamos pasando muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día pasar muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales es abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayúden muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo o sea ya abajito las en el botón de suscribir las like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Final Fantasy 7 Rebirth sé nada más que decir mucho sobre este video y bueno hasta en el próximo vámonos Chau